Acá están los controles, aquí estamos con la HTC Vive y vamos a ver el laboratorio, aquí empieza la experiencia cuando mi control se pone amarillo, quiere decir que puedo imprimir el que le dicen Trigger, el botón inferior y con ese puedo entrar y empezar mi experiencia The Lab es un grupo de experiencias que diseñaron como una clase de demostración como para animar a la gente a comprar el HTC Vive Aquí si miramos alrededor tenemos un jueguito de maquinitas de los antiguos Arcade acá otro juego para disparar bolas y un juego de flechas y acá está el perro robot al cual uno puede acercarse y si el perro está bien cerca, si me quiero transportar hacia otro lugar aquí era donde el perro, oprimo este botón y cuando lo suelto me voy a ese lugar, a cada vez que el control está amarillo por lo cual puedo hablar con el perro, me puedo rascar la barriga ese perro robot, muy raro con un ojo nada más y por ejemplo puedo probar algo, puedo irme hacia allá e irme a ver esto esta es la experiencia de un pequeño mundo en el cual uno puede entrar y tienes que defender a tu castillo en el castillo está lleno de, hay unos de estas figuras que se ven acá los hombres estos sin cara, que quieren atacarte se ven muy felices pero lo que están haciendo es tratando de quitarte tu propiedad del castillo lo que podemos hacer aquí es que podemos acercarnos hacia el castillo igualmente si me aproximo un poco más, puedo tocar la base, aquí se puede ver todo el castillo a escala y en el momento que entramos al castillo estamos a la misma escala que estos muñequitos a ver, aquí oprimo el botón de otra vez y ya entré al castillo como ves, bueno entonces el plan aquí es defender el castillo y lo haces con una flecha con un arco y con una flecha, acá tienes el arco y la flecha aparece en la mano parece que hay que cambiar de manos, cambio la mano, aquí pongo la flecha y aquí en ese momento se siente un poco en el control como que está uno tirando la flecha y la haces, la listas y se la disparas para tratar de eliminar a estos muñecos si puedo afinar un poquito la puntería porque está como mala bueno, muerto, ahora sí ya está lista la batalla, vamos a ver cómo les va con esto bueno, ahora sí, este va a morir, va a morir, va a morir, va a morir afortunadamente hay número ilimitado de flechas así que no tanto es la puntería sino la perseverancia, aparentemente este lo puedo matar con una, no, lo voy a matar así nada más apenas salga, ahí aquí miren, venga para que llegue y como puedes ver acá se ve la... que tanto me queda de vida y van como los enemigos como mejorando un poquito o sea, tiene entonces casco y se mueven como más rápido, son más difíciles de... son más difíciles de pegarles y se van como aproximando hacia mi puerta lo que estoy haciendo es defendiendo esta puerta esto hay que tratar de bajarme a estos antes de que... y tratar de sacar puntas reventando las bombas también o sea, está fácil casi que está fácil, no es fácil, bueno, más o menos no, difícil y tiene escudo entonces toca darle dos veces a este que mona si, no lo... eso, muerto ¡Vamos, a ver si vienen más! ¿Soy listo para estos enemigos? Este tipo está muerto Este lo vamos a dar como una bomba Ah, no le dio Bueno, y si los dejo pasar Si a este tipo los dejo pasar Van hacia la puerta Bueno, no los van a pasar Lo voy a hacer este, vale Lo voy a quemar con aceite Bueno, pero si se me pasan Entonces comienzan a Vamos a darle una muerte Al pobre tipo para que no sufra más ¿De qué se puede disparar a eso o no? Queda la flecha ahí Voy a disparar a los pies Bueno, este lo voy a dejar Para que me quiten vida Cuando lleguen a la puerta La bomba Como ven ahí ya se me entraron al castillo Y se acabó el juego Para volver otra vez al menú principal Cojo la esfera con la mano Y la pongo hacia mi cabeza Y ahora me estoy volviendo al laboratorio Y puedo descubrir otro juego De los que habían antes Ese fue